En Roma, la policía italiana comenzó el jueves a desalojar un campamento improvisado por gitanos, a pesar de un fallo de un tribunal en la Unión Europea, pidiéndole que no lo haga. Decenas de gitanos, también conocidos como Roma, cargaban colchones y otras pertenencias en sus vehículos, en el campamento en la capital, según imágenes de la televisión italiana. En Madrid, Ceuta, más de 600 migrantes indocumentados lograron ingresar hoy en territorio europeo tras el asalto más violento y masivo de los últimos meses al vallado fronterizo de Ceuta, en el enclave español situado en el norte de África. Datos de la Guardia Civil señalan que más de 800 migrantes asaltaron la valla y 602 lograron cruzarla. El incidente marca una nueva escalada de la presión migratoria que vive el sur de España. El grupo atacó a los agentes fronterizos con spray a modo de lanzallamas, recipientes con excrementos, palos y cal viva, actuando con una violencia inusitada sin precedentes, según fuentes policiales. Y de acuerdo al relato, los migrantes accedieron al territorio español, cortando la valla fronteriza con radiales eléctricas y cizallas. Una vez en el territorio nacional, lanzaron piedras a los agentes y a los vehículos oficiales, provocando a tres de ellos la rotura de cristales. En la Asunción, el ministro de Agricultura de Paraguay, Luis Neiting, el viceministro de Ganadería, Vicente Ramírez, el funcionario Luis Eladio Charotti Barquinero y el piloto Gerardo Cayetano López Zárate, murieron al caer de la avioneta en la que viajaban a una zona rural del sureño Departamento de Misiones, informó hoy el presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, Luis Aguirre. La nave estaba en paradero desconocido desde la noche pasada y hoy fue ubicada varias horas después del reporte de desaparición desintegrada. Los restos del vehículo fueron encontrados a seis kilómetros de la pista del aeropuerto de Ayolas, donde había despegado, dijo el presidente de la DINAC.